Los años de lucha, de esperanza y victorias, construyendo la patria, hoy son la huella y la corona de liberación, con la fuerza del hombre nuevo, la experiencia del hombre viejo, seguiremos por más unidos, un solo corazón. Soy liberacionista, por amor a mi país. La guerra no es asunto de nosotros, la paz es la herencia del pasador, ya olvidamos el tonal de los cañones, convertimos las armas en arados. Paz para mi gente, paz para mi campo, paz para las madres, paz que amamos tanto, paz con los cararias, paz es nuestro canto.